Hola y bienvenido de nuevo a Buboblog, hoy tenemos un invitado especial y se trata de mi primo Francis. Hola Manu. El vídeo de hoy será de noche debido a que lo que vamos a tratar será el programa Noctua de la Seovir Life. ¿Qué es el programa Noctua? Pues el programa Noctua consiste en un programa en el cual pretende explicar y conocer la tendencia de las poblaciones.